Elija un personaje y le doy para adelante No hay que hacerle cuatro personajes Venga Listo Hay un nivel muy bueno que termina Empiezan un circo creo y terminan un Ah, es buenísimo Termina con un recital y vos y nosotros en el medio del escenario Teniendo que matar a todos los hombres Como con cuatro de esos tanques grandes Está bastante bueno Porque hay muchas armas, muchos zombies Y se hace un descontrol Tratemos de estar juntos esta vez Yo los rey dije en banda No sé, el helicóptero Al final cuando, donde se cayeron ustedes Ahí había como tres medipacks o cuatro En la caí porque justo me llamaron por tres No, no pasa nada Muertos Jimmy Gibbs Jr. Eh, voy a arrenar más ¿Le doy un consejo? Voy a arrenar el axe Y voy a arrenar más de cuerpo a cuerpo Claro Porque llega un momento que es como que se vuelve muy Muy práctico No es demasiado así Ok Ok Acá hay una sirena por acá No, perdón Este va a pasar Lo he visto en un video Cuando lo rescataron Ahí viene Ahí viene Cuidado Ahí cae, ahí está Listo, ya murió Ahí viene Vamos Ahí encontré gasolina La voy a usar Deja que haría gustarme con eso ¿Quién salió? Por atrás Ese está quemando Hay un Shogate Hay un Shogate ¿Qué? Hay un Shogate 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 ¿Por qué me está curando? Dejamel a mi. Esto funciona por batería, así que la voy a usar. Vengan conmigo, creo que hay que bajar el puente. Acá hay una bomba. Y hay municiones. Hay una build. Bueno, voy yo adelante. Vale. Nosotros te cubrimos de atrás. Nosotros acerquen a mi, eh. Me agarró el jockey. Si. Qué jockey. Ahí está. Bueno, vamos. Creería que hay que subir por acá. Vengan. ¿Por dónde? Ahora mirá donde estoy yo. Ahí. Vamos, eh. Sí. Acá mismo la top, la agarro yo. Dale. Total no agarre. Está bien. Está bien. Hay más sonrisitos abajo, eh. Ahí está. Bien. Ahí hay más. Sí. Ahí hay más. Acá hay un arma para hacer francotirado. Eh, ¿quién quiere ser camper? No, gracias. Uh. Hay que subir al cartel para cruzar, ¿no? Cargando. Yo me quedé de abajo, chicos, eh. Está bien. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. Ahí está. Todo lo que sea en hordas grandes, mi izquierda lo puede matar muy fácilmente. Ahí va. Ahí. Todo lo agarrado. Acá hay un... Charger, es el que te agarra y tiene una mano grande. Sí. Ahí está. Ahí está. ¿Listos? ¿Listos? Ya no hay más motocicletas. ¡Carga! Che, ¿qué hay no? ¿Qué hay? Ah, un tanking after. Ya, vamos a tirarle acá. Ahí, 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 me estoy quemando. Che, no hay batería. ¡Listos! ¡Hay una katana! ¡Dejar de darme! ¡Pillo balas incendiarias! ¡Muyo! 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 ¡Tenía! Bueno, ahí está. ¡Listos! Acá hay adrenalina. Agarra un mini pack. Hay una witch por ahí. ¡Recarga! Apaguen las linternas. Sí. Una katana, dijiste. Espera, espera, espera. ¿Dónde? 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 ¡Hay una katana! Tengo una katana. Tengo una katana. Tengo una katana. Quita un montón la katana, pero lo malo es que te... te mancha la pantalla de sangre. Te caga la visión. No disparéis al coche. Tengo que ir a usar. ¡Venga! 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 ¡Listo! Acá hay cura. ¡Adrenalina! ¡Adrenalina! ¡Pero agárrala! Y el boom, ¿qué otra? Che che, Dave? Vos tenés... Ahí está. Yo agarre la adrenalina. Escucho de la witch muy cerca. Si. ¿Subimos? Yo estoy arriba. Ah, bueno. Bueno. La música. Si. Espera. Espera. El desfibrilador aquí. El desfibrilador. ¿Quién lo quiere? Yo tengo cura. El desfibrilador aquí. El desfibrilador. Uy, boludo. Uy, uno asusto a la witch. ¿Yo? ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Me agarraron, viejo! Esparen en el contador. Listo. Vos tapamos. Yo te curo, Dave. Gracias. Ah, no, no tengo. Bueno. El barco... Ay, no, con eso no. Listo. Ya está. Voy a poner balas ins... No, ahora no. Oh, sí, sí, sí. Ah, no, ya está. Esperemos un momento. Quiero ir a ver algo. Uy, vino el... 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 El grandote ese muculoso. Ahí está. No puede saltar. Y por allá hay un hunter, creo. Sí. Muy bien. No. No, no hay nada. Eh... ¿Por dónde habría que ir? Eh... Hay que entrar por acá. Y salir por la otra habitación. Vamos. Así... Espera que hay que salir por acá. Veo... Veo... ¡Pero de ahí, va! ¡Uy! Está viniendo a hordas. ¡Cargando! Ahí voy con ustedes. Sí, está aquí. No, no está ahí. No, hay Moomer. Me agarraron. Me agarraron Hunter. Gracias, José. Creo que la caja no fue una mala idea. A ver, esperenme ahí, ahí vuelvo. Aquí abajo. Sí. Ahí van más zombies, ¿eh? ¿Abajo? ¿No es Catania o no hay problema? ¡Estoy cargando! Ahí me acabo de preparar con adrenalina. Ahí voy, ¿eh? Y hay que ir por allá. Donde los deje yo. Vamos. ¿Quieres estar de vuelta a la ruta? Estoy abajo, vengan. Sí, muy bien. ¡Chill! ¡Chill! ¡Ay! Me agarró uno. Ahí lo vi. ¡Recarga! ¿Dejemos de dispararnos o qué? ¡Es pronto! ¡Hola! Voy a poner balas incendiarias acá. Son municiones. Vengan, agarren. Sí. Chicos. Ahí les agarro. Acá las puse. Listo. ¡Vamos a quemar cosas! Agarra de ellos. Ajá. Ahora sí. ¡Vao! Ahí vienen chicos, ¿eh? Cuando vengan en hordas, usan las. ¡Uy! ¡Dios! O sea que no nos tenemos que caer por ahí y tenemos que ir por acá. Sí. Sí. Miren el lado bueno, estos chabones no se iluminan cuando están en el fuego. ¡Ay! Me caí. Acá hay curas. Sí, me caí cuenta. ¡Dios! ¡Pero si de en el fuego! Uy! ¡Dios! 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 ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Listo! Gracias Tenemos que seguir bajando ¿Quién quiere curar? Sos vos Da igual entre vos y yo Dejame agarrar el despigilador a mi Vengan aca ¿Estás bien? Si, si, si No, me agarró un Me agarró un smoker Ahí la baté Muy bueno Curate, si es que Ya te curo Ahí me curo Ya está muerto ese La incendiéste Hay que seguir el lago este Dale ¿Qué es el lago? No sabe Río El juego te convirtió Juele Juele El lago que te dije Acá hay una cura No sabe muy limpio Agarrala Agarrala Dejé el despigilador acá, eh Dejé el despigilador acá, eh Vale, lo llevo yo Un despigilador Un despigilador ¡Specher! ¡Lado, escupe! ¡Aaah! Está de punta ¿Tirado? ¿Tirado con el escalón? Sí ¡Hunter! 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 ¡Recarga! Che Recht augurarte, eh ¡Recarga! Si sí Tengo... Tengo adrenalina O qué David? No tiene... ¡Recarga! No se escuchapar 911 ¡Atención! ¡Voy a cargar! ¡Molina arriba! ¡Cuidate! Tenemos que seguir el río ¡Ahí ya! ¡Voy a curarme! ¡Voy a curarme! Yo te cubro, te cubro ¡Mucho mejor ahora! ¡Bien! ¡Mucho mejor! Ay, me red perdí, ¿por dónde hay que ir? Venimos por acá, hay que ir por allá, creo, ¿no? Esperá ¡Buber! ¡Buber! Por arriba no hay que ir Por arriba no hay que ir ¿Para allá? ¡Vamos, dale! ¡Sí! ¡Cargando! ¡Cargando! ¡Muchacho! ¡Muchacho! ¿Se tiene preferido? ¿Se tiene preferido? ¡Cargando! ¡Ahí! ¡Escargando! ¡Muchacha! 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 No, otra vez Listo Estamos llegando al final De este nivel No me equivoco ¿Cómo? Uy no Corran, corran, corran Es allá No Rindanito ¡Nadie! ¡Ahhh! Se quedaron con la piel ¡Tendrén adentro que hay cura! Eh, asume que estoy haciendo ¡Baj! 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 ¡Aca en serio! ¡Que con C5 Ayuda, que me cae a la sinca! ¡Aca en serio! ¡Aca en serio! ¡Aca en serio! ¡Que con C5 Ayuda! ¡Está en serio! Están todos muertos Eh, ¿lo vi? ¿Está vivo? Sí, pero está solo es ácido Si, pero está solo es ácido ¿Cuál es el malo? ¿Cuál es el malo? ¿Aca en el chocke? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Uy la puta! ¡Ja, ja, ja! ¡Listo! Yo digo que te quedas solo ¡Si alguien me espere! ¡Voy a curarme! ¡No, no, no, no! ¡Chao! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Claramos porque cerró la puerta, boludo! ¡Ja, ja! ¡Ay, Dios! ¿Qué era ese último? El que siempre te embestía a vos ¡Ja, ja, ja, ja! El Charger ¿Ya están listos? No, creen que voy a limpiar un poquito ¿Ya están listos? ¿Ya están listos? No, creen que voy a limpiar un poquito ¡Venga! ¡Busca te ha picado para dispararme! ¡No es la mierda! ¿Eh? A ver... ¿Si? Peña que empezó ¡D patience! ¡No es que esté mal! ¡Sí, sí, ojo con el fuego caffrón, chicos! ¡Quién! ¡Hay un Leader! ¿ Conilla diría? ¡Aquí está! ¡No! La %A skin la meto. ¡Mate! ¡Hah! ¡Que te muelas! Chicos, hay un... ¿Quién? No, me agarró un coso, un smoker Voy, voy, voy Disparar el smoker, eso, eso Barretas... Hay una bomba ahí, eh Voy a cargar Hay un payaso transformado en zombie Jodeme Si Uy, me agarró mi hija Ahí está, salve Tiro al molotov, salgan de ahí Tiro al molotov Tiro al molotov No, no le di a nadie Eh... ¿Le diste a uno o dos para ahí? Tiro al molotov Che, busquen rápido si no hay ningún medifax Si no hay que? Medifax Yo tengo uno solo Si alguien necesita No lo uso porque Si me curo Prefiero llegar un poco más bajo de vida Y... Acá hay coso Ven, 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 ven Ven, ven Ven a la barra En la puerta uno hay un hidro Otro y nada Otro y nada Listo, tijero Uy, bajé ese hunter antes de quien saltara, eh Cargando Que crack es al turno Tiro al molotov Tiro al molotov ¡Vale! Le escribo bombas ¡Vale! ¡Cargán! ¡Corde al molotov! ¡Corde al molotov! ¡Corde al molotov! Chute de adrenalina Corde de adrenalina Agárrenlo Sí ¡Pillo un chute! Eh... Hay que ir por aca Hay municiones Vienen por arriba Vienen da mucho Espera, ser tiro, correcto Guarda, guarda, guarda Dejaren, dejaren Volaron Como hubiera querido Agarren municiones de nuevo Porque gastamos un montón Si Algodón de azul El faragón sabio que busca los alimentos menores desde lo alto de la pirámide alimentaria Que macho Estoy viendo que hay por aca Vale Fijate si encontras algo Necesitas cura vos Te puedo curar Total tengo anestesia ¿Seguro? Adrenalina Espera que vos Vení, toma No Te voy a curar porque total yo tengo adrenalina ¿Seguro? Uy, ¿y eso? Uy, perdón Uy, no va a quitar vida ¿Dónde están los pitas? A veces están los techos Acá ahí Le estoy cargando Curá, eh, eh, David Curá en la cerca No, ahí me agarró a mí ¿Estamos? Si, 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 si Cuando hay un... Un payaso cerca se escucha los... Los pasos de sus zapatos con carrechina Si, hay que curar a... 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 Ahí hay cura La voy a usar, creo Dale Se te cura Uh, está la... La witcher La witcher Papá y las linternas, eh Ahí está, no, no prendan la luz Ni disparen No, no A ver si podemos ir por afuera Si, vamos por afuera No Tenemos que pasar al lado de ellos No hagan ruido, chicos, eh Quizá... Quizá la podamos quemar, va, no sé, a ver Si, si... Yo voy adelante Si se despierta cuando yo paso Uy, no Uy, no No, 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 no Es que está... Está el... Está el boomer ¿No dispare? Ya fue ¿La quedamos? Dale Dale ¿La matamos? Si Ya Alá 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 Ahí está Hay un motilín acá, eh Agártelo, Sergio Ahí voy Uno de ustedes agarra esta sierra Motosierra ¿La querés Diego? Te dejo Ah... No, gracias No, gracias No, gracias No, gracias ¿Qué pasa? A ver Eh... Hay un medipack ahí Si De ahí, de ahí, de ahí, te curo. Cuidado. Ahí ya, ahí ya. Ahí ya. Déjame ir a mí adelante. Ahí ya. Márales una vez. ¡Atento! ¡Cojo un botequín! ¡Uh! ¡Descarga! Me agarraba el Chucky. Me agarrabe todo. ¡Ah, puta madre! ¡Qué mal área! ¡No hay adrenalina! ¡Ay, Dios mío! Levanta en el primer nivel. Esto está muy feo. No te preocupes, vamos al balcón. ¡Armas por aquí! Deja de quejarte y te curaré. Voy yo adelante de nuevo. Avísame cuando estén listos. Dale. Listo. Vamos. Vengan. Espérame un segundo, espérame un segundo. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Voy a salir de esta. ¡Munición explosiva! Ahí está. ¡Munición explosiva! Está bien payaso adelante. ¡Garraba por aquí! ¡Vamos! Esperame, ¿eh? Va. Todos son los chicos. ¡Cuidado! ¡Uy! No se los arque, no se los arque, no se los arque Ahora si Gracias Esto me está doliendo cosa fina Chicos, estoy hasta en las manos, eh Por acá creo que está el final del... ¿De nivel? Si Vienen enemigos, eh Guarda Vienen para allá también, eh Cuidado, brinquen Uy Ahí, ahí Ahí A ver Uh, no, no Eh Lo admito Necesito algo de ayuda A ver La compostura, no te derrumbes Ahí está Es por acá, chicos ¿Por dónde? Ah, por allá Acá Eh Ah, ahí está ¿Qué me está curando? Era así Eso está Mucho mejor ¡Atención! Y A ver A ver S界ita Aprende a disparar Recarga Hay una cura acá, chicos, eh Aléjense un poco Creo que ya llegamos al final Si, es aca Me curo Ahí son vistas No, no puede ser tan No te lo tomes a mal Pero estás hecho, guiadas No te lo tomes No te lo tomes ¡Atenso! Están cargando ¿A alguien le pareció buena idea? ¡Venga niña! No te lo tomes a hablar Sí ¿Cierra la puerta? Ah, no importa Igual ahí van a venir de arriba Ah, no importa, entonces no No es el final Vengan Acá está Agarren estos proyectiles ¿Cuáles? La negra, ¿quién es? Yo me estoy curando Ah, listo Vos también necesitas cura No, es el bot Necesito yo cura Ya no puedo subir, eh Ya agarramos todo ahí De ahí, ¿no? Si Bueno, ahí tiene Unas cosas Eh Yo acá Espera, que voy a llevar a Sergio Ya está ahí, Dave Son boludeces, pero... Algo que puede servir No, esto es interesante Eh, si quieren agarren ese tanque de gas Así lo hacemos explotar Hay una bomba, una molotov, una ametralladora Ah, la bomba... ¿Una molotov? Sí Agárrenla, agárrenla Ahí Ah, mirá La bomba la agarro yo Sí La molotov, ¿dónde está? Ahí está, en el estante Si ustedes ya tienen, yo ya estoy Sí, yo también Estoy Ahí estoy ¿Vamos? Sí Vienen ¿Hay boomers allá o no? A ver Se me ha disparado ¡Todos de dispararme! ¡Qué merda de esto! No sé, los jefes... Acá hay un boomer Ya hay un payaso, a ver No sé si te ocurrirá No sé si te ocurrirá Lo que mola es esto ¡Buber! 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 Bien Bien ¡Cargando! Sí, no hay un vuelco de la mano Por ahí Viene por la escalera, ¿no? Vale Vamos a ver con eso Dale Vale A ver si me pegamos en la escalera Esperenme un rato, ahi vuelvo Si Listo, ahi voy Dale Se revisen todo porque puede haber Uy, Peter, Peter Ahi esta No mataste, si Ehh Recarga Dale, dale Espada, liberta Espada Ehh ¡Para! Bien Hay una cura ahi Si Agarrala Agarrala Ay tio, ay tio, ay tio Que conchudo Agarro el bote y se curó él solo Es un bote mierda Sabe que no puede contar con nosotros Che, vengan al baño Ah, acá hay más Vengan al baño Acá hay más Ok Acá hay una bomba Che, vení acá que te curo La puta madre Ayúdenme Me agarró solo Ahí voy 10 de vida Me dejó un piso Ay, Dios mío Ahí está Bueno, me curo yo solo Tomate las píldoras Tomate las píldoras Chicos Ahí va Ahí va ¿Listo? Listo ¿Quién necesita...? No, ya está Vamos Listo, vamos Prende la corriente para venir la puerta Dale, ¿vamos? Ya Sí Dale, está Acá estoy Bien Cuidado Cuidado Hay que dar vueltas en esta calecita Sí Entramos a la calecita Por donde se entra Por donde se entra Hay que ir a pasar ¿No? Ah, que encontré Procarga Vengan por acá Vengan por acá Chaval, deja ya de ajustarme con eso Voy a apagar esto Tengo la calecita Donde se entra Procarga Recarga Procarga No Oh Fuck Ay, ¿y cómo se define esto? Eh... Allá Por acá Dios, ¿quién es? Che, ¿cómo llegaron al otro lado? Tenés que dar... ahora te voy a buscar igual Listo, ahí lo detengo Listo, lo apague Van a dejar de venir tantos Listo No, no, no... Ay, ¡mierda! Chico, ¡mierda! No, no, no... ¡Pues, no! Mierda, ¡mierda! ¡Ay! ¿Cómo entrar? Muy bacal Ahí llegaste Dave ¿Cómo vinieron? ¡Eh! ¡Ay, arma! ¿Ya están todos acá? No, yo estoy muerto Hugo Eh... ¿Auxiliar? Ya está, lo corté, pero sigue vivo, eh Ahí arriba Siguen chicos, siguen, yo la vigilo Ven acá Dave, ¿lo ves? ¿Lo ves? Ah, listo Acá hay cura Dave ¡Armas! Nadie tiene un defibrillador, ¿no? Un chono Ustedes veo que tienen cura Tienen que curar Dave, me voy a curar ¡Espero un rato! Dale Yo también Cuidado, ahí viene Cuidado, ahí viene ¡No! Ahí, ahí, ahí te ayudo Ya está No te preocupes No es más que una rafadura Muchas gracias Espérate Creo que de esto No vamos a salir muy bien para ti ¡Uh! ¡Mucho mejor! Bien Hay un boomer allá arriba, mirá Sí, fue yo la amiga ¿Vamos? Vale, tú ya lo vamos chicos, eh Llegamos al final Llegamos al final Puedes saltar las barras, creo Cierra la puerta Ahí está Ahora en la próxima aparece Bien Lord Rock Z ¿Vale en qué voy? Che, chicos ¿Le parece si íbamos dejando ahora? Sí, cortamos por hoy Dale Dale Ya sabemos que estamos en la parte de atrás Listo Eh... desconecto Nos vemos mañana chicos Dale, hablamos Dale Chau Suerte